Alfabeto Hebreo Sadi Ko Resh Shin Tab Letras Sofit Ka Nem Nun Bei Sadi Características del Alfabeto Hebreo El Alfabeto Hebreo está compuesto por 22 letras consonantes, como otros alfabetos semíticos, y se escribe de derecha a izquierda, donde cada letra tiene un valor numérico, que ha sido de vital importancia para la interpretación del Tanaj, Biblia, utilizada por los rabinos, llamada gematría. Es importante destacar que en este alfabeto no existe una distinción entre letras mayúsculas y minúsculas, en general, solo hay una forma para cada letra, una excepción son las letras sofit, que se escriben de forma distinta cuando ocupan la última posición de una palabra. También en el hebreo cursivo sigue manteniendo la misma forma, aunque sea de la manera cursivo. Durante siglos los escribas idearon medios para indicar los sonidos de las vocales, sea mediante puntos vocálicos separados llamados, ni qut, también reutilizando las consonantes para indicar vocales. Las primeras 10 letras del alfabeto representan los números del 1 al 10. Las siguientes 10 letras representan las decenas, desde 10 hasta 90. Las letras restantes sirven para representar centenas. Las centenas entre 500 y 900 se representan utilizando las letras sofit. En el alfabeto hebreo antiguo, conocido como hebreo pictográfico, eran figuras de la naturaleza, y después de varios años fue sufriendo varios cambios, como paleo hebreo protocananeo y luego hebreo arameizado. Después de sus variaciones de cada época, quedó el alfabeto hebreo actual en Israel, que fue recuperada cuando Israel es declarada como nación en 1948, se toma el hebreo como escritura y lengua oficial de Israel. Música 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 ¡Gracias!